Hey, ¿qué onda? ¿Cómo están? Se me han puesto a pensar lo increíble que debe ser estar en una pijamada de la chava que te gusta Ay, es que debe ser Ay, tan sexy, gracias Ay, qué rico Ay, no, no, ya, perdón, perdón A ver, les voy a contar ya Es que la niña que me gusta invitó hoy a mi hermana a una pijamada Y pues ya hablé con mi hermana y le pedí, o sea, le supliqué que me deje hacerme pasar por ella Digo, al fin nos parecemos un poco Entonces, no sé, yo lo único que quiero es estar ahí cerca, estar ahí Disfrutar de toda esa gozadera sexy así Entonces, este... Bueno, no sé qué hago aquí perdiendo el tiempo, creo que ya me voy Tengo que llegar allá y, este... Bueno, a ver cómo me va Ay, Ingrid, es que... Neta, no sé por qué la invitaste Es como... rara, ¿no? Ay, no seas sangrona Aparte es niña bien Divertida Simpática Pero traerla aquí a la casa Pues sí, ya sé, pero... Ya hay que tener bien con ella, please Es que aparte... O sea, aparte hay algo que no te he dicho ¿Qué cosa? Como algo muy así, chiquito ¿Qué? Es que... Es que me gusta su hermano Ay, tenía que ser Ya sabía yo que algo tenía que ver Es hermoso, es hermoso, pinta Por favor, asparo Me la vas a deber, te lo juro Por favor, pero asparo Habla bien de mí Niña bien, trabajadora Guau, prentectiva Ya llegó Divertida Ábrele Bueno, por favor, confía en ti, ¿eh? Ay, ya voy, amiga, ya voy Amiga, qué bueno fuiste Ay, qué padre Ay, qué bueno que me hiciste Gracias por venir Sí, sí Obvio trajiste tu llama, ¿verdad? Obvio Ay, bueno, pa' salir Por su pueblo Es mi otra amistad Oye, tres maltratadís y volcadichos Sí, ¿eh? ¿Con qué shampoo te lo lavas? Ay, con uno especial Se llama Cristiano de Coco En una estética en París Me lo recomendaron Sí, se han ido a París, ¿verdad? Ay, yo sí, hijo yo Ay, no, esto no se puede Ya, voy al baño ¿Qué? Ay, yo voy contigo Ah, espérate, espérate ¿Qué, amiga? Oye, neta nunca has pensado en operarte Ay, no, ¿por qué? Pues no tienes nada de boobies, nena Yo conozco un doctor buenísimo, ¿sabías? ¿En serio? Ajá ¿Las tuyas son operadas? Sí, claro ¿Puedo tocar tantito? Ajá Amiga, es que yo creo que sí te puede sacar mucho partido O sea, un tipo en Fashion Emergency quedaría súper bien Ay, es que sí estás bien peluda, la verdad O sea, sí te hace falta depilarte No, así me veo bonita No, sí Dame chance De verdad No, es que no me gusta Confía en mí No, confía en mí No, 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 no Ah, no, amiga, no Ya, tranquila, tranquila Ah, no, no Ay, no sé qué hago aquí Ni siquiera he sacado nada bueno de provecho Yo creo que ya me tengo que empezar a aplicar ¿Este color te gusta? Mmm, sí Ay, es súper bonito, está súper nice A ver, pon los dedos Ay, qué rico Oigan, hay que ver una película, ¿no? ¿O qué? Sí ¿Va? Eh, sí Algo como sexy, ¿no? Así como cachondo Ay, no Ay, no, ya sé ¿Por qué no mejor vemos Crepúsculo? Sí, Crepúsculo Va Oye ¿Y tu hermano está saliendo con alguien? Ah, no, no quiero ser pa' por qué Ah, no, nada más Pregunto ¿Te gusta? ¿Raúl? Ajá No ¿No? No ¿Se te hace guapo? Es guapo Normal ¿Buena onda? ¿Te cae bien? Sí, buena onda Sexy Algo sexy ¿Y tú nunca le has dicho eso? ¿Por qué no se lo dice? Ay, ya No ¡Cricia! ¿Qué? Ay, ¿verdad que no me gusta Raúl? ¡Qué intensa! Que ya llegó el momento de los trapitos al sol A ver, ¿y a ti quién te gusta, Raulina? Confiésanos Ah ¿Un niño que me guste? Sí Ah, sí ¿Laureano? ¿El hijo del ángel del rock? ¿Lo conoce? Es íntimo, amigo mío Ah Sí, Laureano Eh, sube Súbele a la tele, eh, amiga Ya no hay que la rezo Ay, esta cena me encanta Ay Es que ya me estoy muriendo de sueño Pero como que Nunca de emoción Creo que me voy a dormir en el otro cuarto, eh Que descansen, chicas, ¿sí? Descansa Bye, nena Ay, Raulina No seas encimosa Espírate Ay, amiga, ¿qué? Solo es para dormir Raulina, sorpresa Ah, tú eras la niña que me quería conocer, ¿no? No No seas encimosa